Roberto Tazara, al rector de la Universidad Nacional del Centro. Tazara, muy buenos días. Claudio Endiarena, Rodolfo Bianchi, los saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buen día Claudio, Rodolfo, oyentes, televidentes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos aquí en la radio y en el canal de ECO. Roberto, la Universidad ha sido noticia por varios temas relacionados con avances, bueno, en esta pelea desigual que se ha dado contra el coronavirus, el centro de rastreo de contactos estrechos en conjunto con la provincia, bueno, es un gran avance y queríamos que nos cuente un poco sobre esto. Bueno, efectivamente, la provincia ha desarrollado un software, un mecanismo, una forma de trabajar para seguir estos contactos estrechos, de manera de poder saber prácticamente, lo digo online, pero muy rápidamente, qué es lo que está pasando con cada uno de esos contactos, y bueno, empezó ofreciéndolo para el partido de Olavarría, cosa que aceptamos, y el viernes pasado, el ministro de Gobierno, hablando con el intendente Lundi, también lo acordaron para Tandil, nosotros ya habíamos dicho que estábamos dispuestos desde la universidad, es una ampliación importante de lo que actualmente tenemos, es como esa especie de call center, centro de rastreo, centro de seguimiento, que ya tenía Tandil, pero esto, digamos, a una escala mucho mayor, que incluso se pretende eventualmente que sea regional, no solamente Tandil y Olavarría, que serían los dos lugares donde empezamos, en Olavarría, en la Facultad de Ciencia de la Salud, y en Tandil, lo vamos a desarrollar en el campo universitario, en el espacio que tiene para informática la Facultad de Ciencia de la Humanidad, en principio que es amplio, y que tiene suficiente equipamiento informático como para poder llevarlo a cabo, así que estamos firmando el convenio, pero ya hemos arrancado, se sabe que ahora con la virtualidad la firma de los convenios es más complicada que cuando lo firmábamos o logra fácilmente, pero bueno, lo damos ya por un hecho y estamos avanzando en eso, a mí me parece que es un avance fundamental. Roberto, técnicamente lo complicamos mucho, digamos, aunque sea sencillamente, ¿en qué consiste? Y bueno, no sé si sabe más la gente de salud, pero lo que me dicen es que permite, primero, atender, digamos, el seguimiento de mucha más gente, porque habría más gente, digamos, de los que eran voluntarios, y que ahora además, es un elemento importante, sería pago por la provincia, cada uno de los que intervengan, para hacer el seguimiento de las personas. Lo que se va a saber es cuál es su ubicación, qué está haciendo, porque se lo va a mantener el contacto permanente, cosa que ahora se descansa mucho en la responsabilidad de cada una de las personas, el seguimiento de aquellos que son contactos no verificados que tengan el COVID. Así que bueno, por un lado, me dicen que es mucho mejor, no tengo ninguna precisión... No, no, pero está claro, digamos, poder hacer el seguimiento de aquellos contactos estrechos para tener efectivamente una ubicación más real de los casos. Y rápida, y rápida, si empiezan a tener síntomas, digamos, no tenían síntomas, pero eran contactos estrechos, están en su casa, o, otro elemento más para agregar, en el gimnasio de la universidad, que también ha sido habilitado a pedido del municipio, bueno, ese contacto va a ser mucho más rápido para saber si hay síntomas, si hay pisopar, si hay que hacer el test diagnóstico, y de esa manera poder aislarlo ya de forma más definitiva sin llegar a dar positivo. Entiendo que eso acelera y amplía la base de lo que se está haciendo actualmente en Tandil, que es muy bueno, pero esto sería, digamos, mucho más eficiente cuando el brote tiende a expandirse. Claro. Estamos hablando con Roberto Tassara. Antes de seguir sobre la marcha de varias investigaciones que se están haciendo en la universidad, usted mencionó el tema del gimnasio, los dormis del gimnasio, que está todo preparado, la gente de la Cruz Roja ha hecho un trabajo muy importante. Le quiero preguntar, en esos dormis que yo pensé, le confieso, que estábamos hablando de las residencias universitarias, ayer me dijeron, pero no, no, en realidad tiene que ver con los dormis del gimnasio y toda esa infraestructura. ¿Capacidad para cuánta gente hay ahí, Roberto? Bueno, no sé cuánta gente pondrá en el sistema integrado de salud, pero calculo que debe haber, si se utiliza todo el gimnasio, lo han separado en colores, a priori, digamos, donde están los dormis en sí, que son para delegaciones, bueno, ahí entran 26 y 26, 52 personas, pero están en cuchetas, de manera que esto tiene que ser, tienen que entrar menos personas debido al distanciamiento que hay que sostener. Entiendo que daría para, como mínimo, calculo yo, 20 personas en esos dormis, más, eventualmente, llevando las camas o los elementos que hicieron necesarios, todo el espacio, porque nos pidieron todo el espacio, y yo ya digo, está subdividido, es un espacio que está con alambrado casi olímpico, porque está destinado al área de deporte, de manera que está bien aislado, además, y es ese sí el espacio. Yo vi que en algunos medios habían salido las fotos de las residencias, pero no, las residencias están ocupadas por estudiantes, no porque estén ahora en este momento, pero sí tienen sus cosas, sus elementos, de manera que se trata así del gimnasio del campo. Correcto. Y de paso, muchas familias se resisten, no por el gimnasio, sino porque no quieren abandonar sus casas, y sé que eso, bueno, va a estar demorando a veces el uso de las instalaciones. Correcto. Y esto, de alguna manera, se enmarca, como hemos conversado más de una oportunidad, en los trabajos permanentes de la universidad hacia la comunidad, ante la emergencia, y en este caso concreto hay que señalar que son siete, si no me equivoco, las acciones, las investigaciones que se han puesto en marcha desde la universidad sobre el tema COVID, ¿no? Investigaciones y acciones, no todos son investigaciones, pero no las he contado, pero podemos hacer el recuento y posiblemente sí lleguemos a siete, pero digamos lo más conocido es sobre la investigación sobre la hipermectina, creo que es, o ivermectina. Ivermectina y la hipermectina. Le anticipo que mañana, a esta hora, un ratito antes, vamos a estar charlando con Carlos Lanuce para que nos cuente sobre los avances de eso. Bueno, efectivamente, después está el laboratorio de biología, está lo que es la Facultad de Ciencias Exactas, el desarrollo de alcohol en gel por parte de agronomía veterinaria, ingeniería, ingeniería que está luchando por tratar de que el respirador que armaron, ese respirador, digamos, de categoría intermedia, para ayudar a los pacientes de COVID-19 sea finalmente aprobado. Hay toda una investigación epidemiológica, además, que lleva adelante el grupo del doctor Botito, que tiene que ver con un modelo matemático para evaluar el desarrollo del COVID-19 y las aplicaciones informáticas. De hecho, se han ganado, sí, hay tres investigaciones que han sido financiadas por la Agencia de Promoción Científica, por el Ministerio de Ciencia y Técnica, y en total suman siete u ocho actividades, de las cuales cuatro o cinco son de investigación, y algunas son de investigación aplicada, también, por eso, que tiene que ver con algún desarrollo. Correcto. Estamos hablando con Roberto Tassara, rector de la universidad. Le cambiamos de tema, Roberto. El otro día hablábamos con el contador Omar Fará y nos contaba sobre el trabajo que están haciendo distintas empresas de Tandil, de alguna manera coordinados o ayudados por la universidad, en cuanto al desarrollo de piezas que ya se están realizando para exportar a algunos países de Europa, piezas relacionadas con el tema del ferrocarril, algo que abrió un nuevo mercado aquí para la ciudad de Tandil y la zona, y me parece, el mercado está abierto, pero puede ser de un gran potencial. Efectivamente, para dar un marco, digamos, a esto que seguramente contó Omar, por Talleres Tandil en ese caso. La relación que empezamos a mantener hace casi tres años con la Federación Rusa, a través de la Mesa de Trabajo Regional, con la coordinación de Alejandro Rossi, empezó a dar frutos muy concretos en lo que tiene que ver con el ferrocarril a través de la visita del CEO, el director de la empresa TMH Argentina, que es empresa de ferrocarriles, que tiene actualmente los talleres de Mechita. Eso empezó a generar una relación, estaba presente en esa reunión de Omar Farah, ahí se estableció la primera relación y fuimos acompañando a través de la coordinación el avance en el desarrollo del programa ferroviario que podría tener la Argentina. Yo creo que estamos a punto de que eso avance en forma definitiva, el programa ferroviario en general y la relación con la Federación Rusa, a través de TMH. Estuvimos con el CEO de TMH dos o tres veces, estuvimos en el Ministerio de Transporte acompañando también a la gente de Talleres Tandil, a la gente de Pladema, porque también se interesaron por el desarrollo de simuladores para la capacitación del personal ferroviario y se está armando, digamos, a raíz de un proyecto que había presentado la universidad, un borrador casi de proyecto, porque la idea era conseguir financiamiento para un proyecto más amplio, el desarrollo del Hinkerland, del puerto de Queque, al que ahora se ha sumado Bahía Blanca. Y estamos conveniando también en este momento con la Universidad Nacional del Sur, que tiene la relación con el puerto y con el sistema ferroviario. Entonces, hay todo un desarrollo que se haría de los puertos de Queque y Bahía Blanca y del ferrocarril y de los ferrocarriles que en el caso de Bahía ya llegan y en el caso de Queque deberían llegar para hacer mucho más eficiente el puerto, beneficiar a los productores y a todas las zonas del internet de ambos puertos y además con la idea de que habría que hacer una vía, digamos, a Vaca Muerta. Porque sería el puerto de Bahía Blanca una salida natural para la producción de Vaca Muerta. Así que es un megaproyecto que está en pleno desarrollo en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Buenas Públicas, interviene más de un ministerio, y en el cual, a través de esta mesa de trabajo regional que conduce nuestra universidad y ahora conveniando con la Universidad del Sur, esperamos un gran desarrollo. En ese marco, mientras tanto, ya la empresa rusa, cuyo modelo de negocio es hagamos todo lo que podemos en la Argentina, que me parece que eso es absolutamente central, lo han repetido hasta acá al Sánchez, lo están haciendo, digamos, Talleres Talibre, que coordina junto a Talleres Valini, a Fungris, están produciendo para la empresa rusa que utiliza piezas en la Argentina para el begrano carga, alguna de esas que producen, y otra que las está enviando para garantizar su exportación a Europa y Egipto, y eventualmente Sudáfrica, pero básicamente Europa y Egipto, que es donde la empresa tiene desarrollado sus actividades. Esta empresa, la rusa, la empresa rusa, ya no teme a la Argentina, sino teme a la Chinta Nacional, que es una gran empresa ferroviaria, rusa. Así que es como que se está involucrado, y está involucrada la industria metalmecánica, que estaba caída en la ciudad, está teniendo esta alternativa, además con negocios que son de mediano y largo plazo. Se está hablando de órdenes de compra de un año y medio a dos años. No sé bien, Omar debe haber contado en detalle cuál es el detalle de los negocios que están haciendo, pero me parece que es fundamental porque está reactivando una industria que estaba, bueno, claramente en muy serio riesgo en nuestra ciudad. Exactamente. Roberto, le agradecemos, como siempre, esta charla con la radio y el canal del ECO. Estamos en permanente contacto. Gracias a ustedes, como siempre. Muy amable. El contador Roberto Tassara, rector de la universidad. Bueno, varias cuestiones. Está puesta en marcha de un centro de rastreo de contactos estrechos de COVID. El tema de las investigaciones. Mañana vamos a estar charlando con el doctor Carlos Lanusse, quien lleva adelante...